bueno mi gente como están dinablog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que Diosito nos ha regalado aquí andamos bien de chutes metidos pesquisando andamos aquí viendo carros andamos con ver nada se pierde así que vamos a mirar este es carro a la venta y estos 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 son de dealer maury de dealer nuevisito para trabajar este es una buena inversión verdad don maury es una buena inversión porque platícanos sobre ese carro una buena inversión de este de este para trabajo para viajes para carga para todo esto para bajar para vacas pero cuánto más o menos piense que tiene el precio de que este carro arriba de cuánto a saber don maury es un l 200 mire 20 de paquete don no lo habrá maury de estar tocando mire que por mí y mire maury y este porque será que así lo venden sin sin el protector negrito que es para que el baile y este mire pero estos son un fuso mire cómo lo pueden dar allá así ve así ve este un día y aquí a corea pero están chulos mira si vamos a verlo mire qué chulada mi gente andamos aquí en son sonate mirando mirando carros en el dealer mi gente chula andamos viendo mire esta es la otra zona mire ve qué bonito ve para trabajar así es que la mayoría para 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 familiares vaya para no para no para trabajo mire ve qué bonitos están y mire estos maury si hombre están bonitos ya me voy a me imagino manejando uno de esos yo maury si mire ve qué bonito la defensa la defensa mire está nuevecito maury que chulo mire ve pero donde cambia y es que ayer no yo de cambio no puedo manejar gente pero dicen que si uno aprende a manejar yo manejo automático pero si uno ha manejado automático y que es fácil aprender de cambio verdad no yo no pudiera en una subida no pudiera miren pero están chulos entonces usted cree que este azul con los blancos maury están un aproximado de 20.000 para arriba por 4 pero están hermosos mire ve chulo para trabajo para ajá mire este maury todos son de cambio pero ya no me gustaron porque son de cambio así uno lo puede quitar la gran palanca que dice que te cambio están muy bonitos pero mire que es chuladas nueve citó de paquete aquí que nos dejen a los angelitos y las angelitas a ver si ellos tienen algún carrito de estos en su nacional en su país si son del salvador en el salvador se han invertido en un carro de estos aquí anda irme con nosotros mire y porque en este dice pablo ya está encargado de seguro pues si ya está encargado verdad amor y este está 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 como está esta troca no está frontier pero a no no creo que no para la venta vaya ah el rojo el que el rojo el rojo le llama la atención a ver maury estos de ajá a ver allá están las sillas de espera maury vámonos para allá mire ve que chulo se miran don maury ajá bueno mire viento lo viendo aquí como estamos sentados no se recuerda usted cuando íbamos a bajar la infección del carro en mi niño no sé todos los padres que le dieron uno para que le dieran las placas porque en cada año o cada dos años para que le dieran las placas o sea no las placas que le dican que le ponen aquí ajá porque se vence verdad a ver si le agarra una gran templación porque ya cada año va cada año y mary la virbilla una vez me canto tiene la que el uno si yo nunca la tiene a esto como era lo cierto lo cierto es que cuando era de las cosas mecánicas en general de todo el carro mire si andaba sucio el cintín si andaba una tuerca menos que le daba más al perro por eso a él le falta uno mire usted le va a ver a una tuerca de que? espérame tal vez los angelitos no lo oyeron porque están allí como dices porque hasta esto le chequeaban esta tuerca me sacaban dinero como por esta no lo puede andar uno así ajá esta sucio ajá esta sucio bien opaco también también era me cobraba ajá si es cierto ajá ya lo andan a uno bien chequeado que lo tiene que andar yo le quiero decir en pocas palabras ajá yo le quiero decir en pocas palabras ajá es es de que agarre la cartera porque le va a dar un buen cobro si un buen cobro porque miren los frenos les pasan de falta ya los frenos ya están casi desgastados y tal vez estos ya están buenos miren si es cierto y me decía que los frenos no se pierdan por hacer el trabajo que miren que les acaban de que de que la no se que la no se cuanto yo quedaba pero y mi carro era viejito vaya usted se acuerda que hicimos un video allá si si y mi carro valía lo mucho 500 dólares si está bien viejito y la regada había casi 800 no hombre no valía la pena usted me decía si el carro si me dicen que el arreglo el carro vale tanto me decía entonces usted yo yo no yo no lo arreglo porque porque el carro no vale nada no pero lo más grave lo más grave es que me dijo que era mejor que lo tirara a la basura el carro así le dijeron y el carro lo ando de un año más y todavía nos venimos maury el carro estaba bueno y todavía lo vendí lo vendió maury vendió ese carrito usted y le cuenta el que lo compró que esto ya está bueno imagínese pero maury usted ese carro si le dolió maury usted sentió bien se le echó de verte un gran bajón usted cuando porque usted me decía que con ese carrito me decía quería yo quisiera llevármelo y tenerlo como como le dije como de vidriera de recuerdo reliquia ajá no cuántos años tuvo ese carro más de 15 imagínese y lo ve y lo dejó porque venimos para el salvador si no ella estuviera con él no pero lo más catastrófico es como le dicen a uno cuántas cosas de arreglar ajá pero cuántas cosas de realidad el carro no necesitaba no pero y es que si mire allá lo tiene que hacer uno porque si no pasa la inspección no puede andar manejándolo las llantas tan lisas como esa mire que mira así ajá ajá llantas nuevas llantas nuevas y así le dicen no la verdad si tienen carro hay que pagar los impuestos del carro en octubre septiembre por ahí si los impuestos no paga los impuestos obviamente le viene una gran multa ay si es que si es con tu medio mire allá en eeuu bueno yo no yo digo allá vea porque allá se anda un carrito todo viejito cercheroso aunque a las latillas y medias caídas pero por pura necesidad por moverse a los trabajos uno pero si cada año una gran soca son que le da uno porque le pasen la inspección y el humo y el no sé qué le dicen a una cosa que muchos de los que viven en maryland y en virginia hacen esto de comprar las placas mejor en maryland porque en maryland no andan con tantas cosas ah en maryland no andan con eso no y no se pagan los impuestos así como los cobran estos en virginia en virginia si mire agarre los pantalones y por eso ellos la policía anda detrás 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 de todos los que tienen placas de maryland imagínese bastante tiempo placas de maryland porque yo me había ido de maryland ajá yo pensé que era lo mismo y no tenía que cambiar las placas para virginia ajá y ahí fue el socón que me sacó el tipo no se acuerda un hindú que me bajó el hindú si lo bajó fue un taller de hindú no es que si no pasa infección le dan 15 días si 15 días y en unos 15 días no le arreglo lo que le dijo el mecánico agarre los pantalones porque donde estés la grúa se lo llevo no si no ese es una gran pero gran socazón que anda uno y uno lo hace por necesidad aquí en el país también muchas personas tienen su carrito verdad con qué sacrificio igual que ya en Estados Unidos con qué sacrificio pero lo hacen por necesidad también por una emergencia porque mire pagar viajeros que le enfoque aquellas casas viejas ah que le enfoque aquellas casas viejas ah vaya mire ve cree que era casa y adentro es punta ah si si eran casas pero ya no tiene techo esta es la puerta creo que esta a la venta no si las vendieran para el tren no hay ninguno sin ventela no le creo mauro si una vez que estamos en la calle principal esta es la calle principal de Sonsonat esta es la que lleva con los naranjos esta calle de ir a pagar la inspección si me acuerdo mauro era duro no yo yo mauro y me mire cuando usted me decía dina se acuerda que tal día vamos a ir a la inspección del carro ay eso era un quebradero de cabeza porque deseando pidiéndole a dios que no le encuentren tantos defectos al carrito y que lo pase la inspección porque si no se queda sin carro la grúa se lo lleva donde quiera que lo encuentre si vaya mi gente chula nosotras andamos aquí en este dealer de carro aquí en el salvador este chequeando mirando es como vitrineando nosotros allá a mi vitrineado andamos viendo aquí más o menos los precios y aquí nos acompaña irving aquí anda con nosotros paseando jajaja aquí anda con nosotros el hijo de griselda es el hijo de griselda ellas están ahí adentro están ahí adentro entonces si nosotros estamos aquí también que nosotros ya ya vamos a ir adentro ahí también así ambiente chula de que la empresa así así dice aquí en el salvador en todos los parqueos lo que leí ayer que fui al baño cuando estuve esperando a usted eche el agua no sea burro es que échele agua no sea burro es que sí es que nosotros los salvadoreños maury tienen que decirlo a la bruta porque si no no entendemos qué es que me pasó a mí qué le pasó vaya yo le eché el agua dije yo no voy a hacer burro le voy a echar el agua y vas arriba del rato lo decía no se olvide de apagar el agua jajaja yo solo atendí ponerle agua vaya pero le orina de verme y cuando estaba sentado ahí no sabe que llegó un tipo a reclamarme qué le digo el chorro prendido el orinadero es que es que miren maury no es que aquí la nada no para que ay perdón le dije yo mire yo le iban decía no se aburra echa el agua pero no le iban a ver es que apaga el chorro es que el nombre maury pero dije no porque es algo si no pero es que uno aquí lo mira le ponen un montón de rótulo porque uno aprende a educarse porque si no es que de verdad somos medio burros necios no sea burro no tiene la basura ajá si así le ponen jajaja madre miente chula cuida y se lo miramos en un próximo video gracias por andar aquí con nosotros donde quiere que andamos saluditos saluditos dice Irving bendiciones aquí andamos se pide que después está ahí locos todos tenemos un coco y le rompemos el coco jajaja saludos a esta chula preciosa bendiciones bye dice Irving bye Irving gracias